¿Se irá a modificar un poco el planteo del fútbol o es parecido o similar a lo del Carlos? No, no, nosotros lo que intentamos, o sea, cada vez que hablamos nos ponemos de acuerdo con el BIN, ¿no? Pero el Carlos que se intenta es tratar de jugar la pelota por el suelo, no pegar pelotazo porque al fin y al cabo un pelotazo es una dividida, tratar de jugar seguro y tratar de salir jugando la mayor cantidad de pelota posible, que es lo que se intenta, eso sé que no es fácil y lleva tiempo de trabajo, pero bueno, para eso estamos acá, ya esta semana fue la única que pudimos trabajar bien, porque bueno, es al revés de por ahí de otros clubes los días de trabajo, porque hay chicos que trabajan viernes, entonces hay que modificar eso, pero bueno, esta semana no hay excusa, se trabajó mediadamente bien, así que queremos tratar de que hoy se haga un buen partido y mañana también para tratar de llegar a lo mejor para el domingo. Domingo, un rival que aparentemente por allí uno puede aparentar que es fácil, pero es difícil y complicado en su estadio. No nos olvidemos que le metió cuatro a Juventud acá y en su estadio, así que creo que tienen que saber los jugadores y ser conscientes del equipo que vamos a enfrentar, más que está en su casa y vos sabés que Valeria siempre en su casa, es muy fuerte, así que creo que la clave acá está en estar concentrado 100 de 90 minutos para tratar de traernos un buen resultado, que es lo que necesitamos. ¡Gracias!